Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal S8O y os traigo un vídeo de clases, las clases de los fusiles de asalto, todas las clases, las clases que utilizaría yo, como en el vídeo anterior de los fusiles, todas las clases de los fusiles, esta vez todas las clases de los fusiles de asalto. También tendréis en la descripción o en comentario fijado el minuto exacto de las armas para que vayáis al arma que más os interese, así que empezamos con la M4. Con el cargador de 60 proyectiles, en la mira cuestión de gustos, en mi caso yo normalmente le pongo reflex de F105, ajuste, le pongo velocidad, apuntado con la mira y cerrar, le ponemos el cañón que nos proporciona alcance de daño, velocidad de bala, control de retroceso, con el ajuste de alcance de daño y estabilidad de retroceso, le ponemos el acople Ftar Reaper 56 y le maximizamos la estabilización y la estabilidad. Y de bocacha a priori nos pondríamos la Harbinger de 20 porque nos ayuda con la velocidad de bala, el alcance de daño y nos ayuda un poquito con el control de retroceso, pero si el retroceso no es problema tenemos la otra opción que es la Echoles 80 que nos proporciona la misma velocidad de bala y el mismo control de retroceso. Harbinger de 20 o Echoles 80, ajuste de ambos, suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Luego si queremos una bocacha de control de retroceso tenemos varias opciones, como de pesado si queremos maximizar el retroceso horizontal para que el retroceso sea más recto, más lineal. Si queremos que el retroceso se levante lo menos posible para tener que controlarlo hacia abajo lo menos posible tenemos la Stemported 290. Y si queremos un poco de vertical y un poco horizontal normalmente se pone a lo mejor la Shaking Thread 40, tenemos esas tres. Con modo pesado Stemported 290 y Shaking Thread 40, ajuste de cualquiera de las tres yo le pondría estabilización de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Y de complemento de un sniper a lo mejor lo llevaré de esta forma, 60 proyectiles, láser para apuntar más deprisa, ajuste de tiempo de sprint al disparar y velocidad de apuntar con la mira. Empuñado trasera Phantom para la velocidad de apuntar con la mira y el tiempo de sprint al disparar, ajuste, velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprint al disparar. La culata le ponemos la segunda que nos ayuda muchísimo cuando apuntamos nos movemos lateralmente más rápido, el Strafe. Ajuste de velocidad al apuntar con la mira y velocidad de movimiento apuntando. Y luego le acompañamos con la bocacha de comodo pesado para que el retroceso sea lo más lineal posible. Ajuste de velocidad al apuntar con la mira y control del retroceso. La clase del Attack 56 sería cargador de 60 proyectiles en la mira que más te guste. En mi caso yo le pongo la reflex de F-105, ajuste, velocidad al apuntar con la mira y cerrar. Cañón le vamos a poner porque normalmente el cañón nos proporciona alcance, velocidad de bala y control del retroceso. Y a este cañón le falta ese control del retroceso así que no le vamos a poner. De bocacha normalmente ponemos la Harbinger de 20. Nos proporciona velocidad de bala, alcance de daño y control del retroceso. Si el retroceso no es problema ponte la I-COLES 80 ya que la I-COLES no te ayuda con el control del retroceso. Así que tenemos esas dos opciones. Con un poquito de control, Harbinger sin control del retroceso y con S-80. Y luego tenemos tres opciones de full control del retroceso. Con modo pesado para retroceso horizontal para que el retroceso sea lo más lineal posible. La Stainported 290 para que el retroceso se levante lo menos posible. Y luego se suele poner el Sacking Thread 40 si queremos un poquito del vertical y un poquito del horizontal. Los ajustes de los iniciadores serían ajuste de suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Y la de las bocachas, cómodo pesado la otra y la otra. Estabilización de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Cualquiera de esas tres. En la COPLES FTRP56 con estabilización y estabilidad. Y le pondríamos munición de alta velocidad. Con el ajuste de suavidad de retroceso y estabilidad de retroceso. La clase de la Castor 762 sería el siguiente. Cargador, 40 proyectiles, la mira, cuestión de gustos. En mi caso suelo poner la Reflex DF 105. Ajuste, velocidad a la apuntar con la mira y cerrar. De cañón nos vamos a poner nuevamente el primero que nos proporciona alcance de daño, velocidad de bala, control del retroceso. El ajuste le vamos a poner alcance de daño y estabilidad del retroceso. En la COPLES le vamos a poner la FTRP56 con estabilización y estabilidad. Y de bocacha nuevamente le vamos a poner la Talon 5. Porque nos proporciona velocidad de bala, control del retroceso y alcance de daño. En el caso de que el retroceso no sea problema, ponte el Polar Fire S porque no te ayuda con el retroceso. Pero te ayuda en la misma cantidad de velocidad de bala y de control del retroceso. El ajuste de cualquiera de los dos sería suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar y móvil. Luego tenemos otras opciones de bocacha para tener más control del retroceso. Tendríamos el Tempus GH50 para maximizar el retroceso vertical para que se levante lo menos posible. Tenemos la opción del TYLR8 para el retroceso horizontal para que el retroceso sea lo más lineal posible. Y luego hay otra opción que normalmente hay gente que se lo pone porque te ayuda un poquito con el vertical y un poquito con el horizontal. Así que cualquiera de los tres el ajuste sería estabilización y estabilidad. Y en el caso de que queramos más control del retroceso, a costa de que no nos proporciona tanta velocidad de bala o tanto alcance del daño, nos pondríamos el tercer cañón. El tercer cañón nos ayuda más en ese control del retroceso. Nos ponemos ajuste de alcance de daño y de estabilidad del retroceso. La clase de la Latchman 556 sería la siguiente. De cargador, 60 proyectiles, la mira, que más te guste. En mi caso suelo utilizar la Reflex DF-105. Ajuste, velocidad de apuntar con la mira y cerrar. Acople, Feta Reaper 56. Ajuste de estabilización y estabilidad. El cañón, el primero, el que más nos ayuda en ese alcance, en la velocidad de bala y el control del retroceso. Ajuste de estabilidad del retroceso y alcance de daño. De bocacha tenemos varias opciones. A priori nos ponemos el Harbinger 20 porque nos ayuda en la velocidad de bala, alcance de daño y nos ayuda un poquito con el control del retroceso. Si el retroceso no es problema, tenemos el Ecolest porque el Ecolest no te ayuda con el retroceso, pero nos proporciona la misma cantidad de velocidad de bala y de control del retroceso. Así que el ajuste de ambos sería suavidad del retroceso y estabilidad al apuntar y móvil. Tenemos otras opciones de control del retroceso que sería, como modo pesado, full control del retroceso horizontal para que el retroceso sea lo más lineal posible. Tenemos la opción del Stemported 290 para que el retroceso se levante lo menos posible. Nos ayuda muchísimo con el retroceso vertical. Luego tenemos la otra opción, a lo mejor se suele poner la Sacking Threat 40, que nos ayuda un poquito con el vertical y un poquito con el horizontal. El ajuste de cualquiera de los tres sería estabilización y estabilidad al apuntar y móvil. La clase de la STB-556 sería este cargador, 42 proyectiles, la mira, que más te guste. Yo en mi caso le pongo la Reflex DF-105, ajuste de velocidad al apuntar con la mira y cerrar. Munición de alta velocidad con el ajuste de suavidad de retroceso y estabilidad de retroceso. Acople F-Tarret Per 56 con estabilización y estabilidad en los ajustes. Y de cañón le pondríamos el primero que nos ayuda en el alcance de daño, control del retroceso y velocidad de las balas. Ajuste de alcance de daño y de estabilidad del retroceso. En el caso de que queramos más control del retroceso, quitaremos el cañón y nos pondríamos tres opciones. Con modo pesado, si queremos maximizar el retroceso horizontal para que el retroceso sea lo más lineal posible. Tenemos el Stemport T290 para que el retroceso se levante lo menos posible. Y luego tenemos la Sacking Threat 40 que nos ayuda un poquito con el vertical y un poquito con el horizontal. Cualquiera de los tres, el ajuste sería estabilización y estabilidad. Y de complemento de Sniper, la clase sería con 42 proyectiles, el láser de 7 milivatios para apuntar más deprisa, con ajuste de tiempo de sprintar al disparar, velocidad al apuntar con la mira, la trasera de la Bruen Q900 para mejorar la velocidad de apuntado, la velocidad de sprintar al disparar, ajuste de velocidad al apuntar con la mira y tiempo de sprintar al disparar. El peine sería el tercero para mejorar el tiempo y la velocidad al apuntar con la mira, ajuste de velocidad de movimiento apuntando y velocidad al apuntar con la mira. De quinto accesorio tendremos varias opciones. Tendremos la opción número 1 con una mira, por el hecho de que la mira de hierro es un poco mala, yo le pongo la Krone Mini Pro, ajuste de velocidad al apuntar con la mira y el lejos. Otra opción sería un cañón, el último, que nos mejora la velocidad de movimiento y la velocidad al apuntar con la mira, ajuste de alcance de daño y de velocidad de movimiento apuntando. Y la otra opción sería bocacha de control de retroceso horizontal con modo pesado, con el ajuste de velocidad al apuntar con la mira y control de retroceso. Esas tres opciones, control de retroceso con la bocacha, más movimiento con el cañón o una mira para tener más precisión. Esas tres opciones, elegir el que más os guste. La clase de la M16 sería este, cargador de 60 proyectiles, la mira cuestión de gustos, en mi caso reflex de F105, ajuste de velocidad al apuntar con la mira y lejos, acople Ftar Hyper 56, mejoramos la estabilización y la estabilidad. El cañón le voy a poner el primero, con ajuste de alcance de daño y estabilidad de retroceso. Y de bocacha tenemos varias opciones, normalmente el Harbinger D20 nos ayuda en la velocidad de la bala, en el alcance del daño y un poquito en el retroceso. Si el retroceso no es problema, tenemos el ECOLE 80 y nos proporciona la misma velocidad de bala y el mismo alcance de daño, pero no nos ayuda con el retroceso. Así que esas dos opciones de silenciador, ajuste de los dos, suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar y móvil. Y luego tenemos otras opciones de Full Control de Retroceso, en este caso con modo pesado, Full Control de Retroceso Horizontal para que el retroceso se mueva menos lateralmente. Luego tenemos el de Control de Retroceso Vertical, Stem Portes 290 para que se levante lo menos posible. Y luego tenemos un mixto, un poquito de retroceso vertical y un poquito de retroceso horizontal con el Sacking Trat 40. En este caso yo creo que le pondría a lo mejor el Stem Portes 290 porque es un arma de ráfagas para que las balas vayan lo más juntas posibles. En este caso el ajuste le pondría estabilización y control de retroceso. Esta sería la clase de Acasto 74U, para lejanas distancias no lo utilizaría porque tiene muy malas estadísticas, así que solo como complemento de Sniper. Cargador de 45 proyectiles, láser, OLV para la velocidad de apuntado, ajuste de tiempo y de velocidad. En puñada trasera, la que nos ayuda en la velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprintar al disparar. La TrueTag, ajuste de velocidad de apuntar con la mira y de tiempo de sprintar al disparar. La culata, le pondríamos la culata O3ZAT para movernos lateralmente más rápido cuando apuntamos con la mira. Ajuste de velocidad de apuntar con la mira y de velocidad de movimiento apuntando. Y de quinto accesorio tenemos tres opciones. Tenemos una mira, por si la mira de hierro no te gusta. Yo si le pongo mira, le pongo la Krone Mini Pro. Ajuste de velocidad de apuntar con la mira y lejos. Otra opción sería el cañón, el tercero, para mejorar el movimiento y la velocidad al apuntar con la mira. Ajuste con alcance de daño y velocidad de movimiento apuntando. O tenemos otra opción de control de retroceso, bocachas. En este caso tendríamos varias opciones, con modo pesado, si queremos maximizar el control de retroceso horizontal para que el retroceso sea lo más lineal posible. Tenemos el retroceso vertical, este en porte 290, para que se levante lo menos posible. Y luego tenemos otra opción, la Sacking Threat 40, que se suele utilizar para que nos ayude con el vertical y el horizontal, ¿vale? Cualquiera de los tres probarla, el que más os guste. El ajuste de los tres, cualquiera de los tres, sería velocidad de apuntar con la mira y control de retroceso. La clase de la Castop 545 sería cargador de 60 proyectiles. La mira, cuestión de gustos. Yo en mi caso la Reflex DF 105. Ajuste, velocidad de apuntar con la mira y cerrar. Ahora, acople FTA Ripper 56, ajuste de estabilización y estabilidad. El cañón es el tercero, ¿vale? Con el ajuste de alcance de daño y estabilidad de retroceso. Y de okacha, a priori, nos pondríamos el Harbinger de 20. Nos ayuda en la velocidad de la bala, alcance del daño y control de retroceso. Si el retroceso del arma no es problema, ponte el ECO les 80, ya que nos proporciona la misma velocidad de bala y el mismo control de retroceso, ¿vale? Y no nos penaliza tanto en la velocidad de apuntado. Así que, ajuste de cualquiera de los dos, suavidad de retroceso y estabilidad a la apuntada inmóvil. En el caso de que queramos más control de retroceso, tenemos varias opciones. Como pesado para retroceso horizontal, para que el retroceso sea lo más lineal posible. Tenemos la bocacha Stem Porte 290 para retroceso vertical, para que se levante lo menos posible. Y luego tenemos otra opción que nos ayuda con el vertical y lo horizontal, un poquito de ambos. El Sacking Thread 40. El ajuste de cualquiera de los tres sería estabilización de retroceso y estabilidad a la apuntada inmóvil. Esta sería la clase de la Quimera y solo como complemento de Sniper, cargador de 45 proyectiles, láser de 7 milivatios, mejoramos en el ajuste de tiempo, desprint al disparar y velocidad de apuntar con la mira. Trasera de velocidad y de tiempo de desprint al disparar, la puñedora Bruin Flash, ajuste, velocidad de apuntar con la mira y de tiempo de desprint al disparar. De cañón tenemos dos opciones, uno nos ayuda con el control de retroceso, el alcance de daño, pero nos penaliza la velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado. Y luego tenemos la otra opción que sería totalmente al contrario. Nos mejora la velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado, pero nos empeora ese control de retroceso. Así que si el retroceso es problema, el primer cañón. Si el retroceso no es problema, el tercer cañón. Y por último, yo le suelo poner la bocacha de control de retroceso vertical, para que la mira se levante lo menos posible. En este caso, Tempus GH50. Si quieres que el retroceso sea lo más lineal posible, que se mueva menos lateralmente, TYLR8. Y si quieres que te ayude un poquito con el vertical y un poquito con el horizontal, el Sacking Thread 40. El ajuste de los tres le pondría velocidad a la punta de arco con la mira y control de retroceso. La clase de la M13B sería este cargador de 60 proyectiles, mira, cuestión de gustos, en mi caso, Reflex DF 105. Ajuste, velocidad al apuntar con la mira y cerrar. El cañón es el primero, con ajuste de alcance de daño y estabilidad de retroceso. Acople FETA Repair 56, con el ajuste de estabilización y estabilidad. Y de bocacha tenemos varias opciones. A priori, Harbinger D20. Nos ayuda en la velocidad de la bala, alcance de daño y control de retroceso. Si el retroceso del arma no es problema, apunte el Ecoless 80. Nos ayuda en la misma cantidad en la velocidad de bala y el alcance de daño, ¿vale? Así que si el retroceso es problema, Harbinger. Si el retroceso no es problema, Ecoless 80. El ajuste de ambos sería suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Y si queremos más control de retroceso, tenemos varias opciones. Como de pesado, nos ayuda en el retroceso horizontal, para que el retroceso sea lo más lineal posible. Tenemos el Stem Portet 290, que nos ayuda en el retroceso vertical, para que se levante lo menos posible. Y luego tenemos el Sacking Thread 40, a lo mejor, que nos ayuda en el retroceso vertical y en el retroceso horizontal, ¿vale? Un poquito de cada. El ajuste de cualquiera de los tres, estabilización de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. La clase de la ISO GEMBLOX sería este cargador de 45 proyectiles. La mira que más te guste. En mi caso, la Reflex DF 105, ajuste de velocidad al apuntar con la mira y cerrar. Acople F-Tarripper 56 con el ajuste de estabilización y estabilidad. Y el cañón nos pondríamos el último, que nos aumenta el alcance, la velocidad de bala, el control de retroceso, con el ajuste de alcance de daño y estabilidad de retroceso. De Boccaccia, a priori, nos pondríamos la Harbinger D20, que nos ayuda en la velocidad de la bala, en el alcance de daño y en el control de retroceso. Si el retroceso no es problema, nos pondríamos el ECOLEZ porque nos proporciona la misma velocidad de bala, el mismo alcance, pero no nos ayuda en ese control de retroceso. Pero la penalización de la velocidad de apuntado es menor. Así que, si el retroceso es problema, Harbinger. Si el retroceso no es problema, ECOLEZ 80. Ajuste de cualquiera de los dos, suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Si queremos más control de retroceso, tenemos tres opciones. Tenemos el cómodo pesado, que nos maximiza el control de retroceso horizontal, para que el retroceso sea lo más lineal posible. Luego tenemos el stem port 290, para que el retroceso se levante lo menos posible. Y luego tenemos una mezcla de ambos, un poquito del vertical y un poquito del horizontal, con la SAKING TRED 40. El ajuste de cualquiera de los tres, estabilización de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Y la clase del Tempus Razor Bar, el último fusil de salto que han incorporado. Cargador de 60 proyectiles. La mira a cuestión de gustos, en mi caso le pondría la Redflex DF 105. Ajuste, velocidad al apuntar con la mira y cerrar. El cañón le pondríamos el tercero. Ajuste de alcance de daño y de estabilidad de retroceso. El F-TAR Ripper 56 con la estabilización y la estabilidad. De Bokaccia a priori le pondríamos la Harbinger de 20. Nos ayuda en la velocidad de la bala, alcance de daño y suavidad de retroceso. Si el retroceso no es problema, ponte el Echoles 80. Nos proporciona la misma velocidad de bala y el mismo alcance, pero no nos ayuda en ese retroceso. El ajuste de ambos sería suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Tenemos otra opción, si queremos más control de retroceso, tenemos tres opciones. Con modo pesado, si queremos que el retroceso sea lo más lineal posible, ya que nos ayuda con el retroceso horizontal. Tenemos la Stent Porte 290, que nos ayuda en el retroceso vertical, entonces se levanta lo menos posible. Y tenemos una mezcla de ambos, un poquito con el vertical y un poquito con el horizontal, con la Sacking Thread 40. El ajuste de cualquiera de los tres sería estabilización de retroceso y estabilidad al apuntar inmóvil. Luego tendríamos otra opción, que tenemos un cañón que nos incorpora una mira, así que le pondríamos esta, lo equipamos, nos quita la mira. Y en este caso tenemos tres opciones para ponerle ese quinto accesorio. Munición de alta velocidad para aumentar la velocidad de bala. Ajuste de estabilidad de retroceso y de suavidad de retroceso. Opción número 1. Opción número 2, láser para apuntar más deprisa. Ajuste de estabilidad al apuntar inmóvil y estabilidad de apuntado al andar. Y de tercera opción le pondría el peine de control de retroceso y estabilidad de retroceso. El tercero, el de precisión. Ajuste de estabilidad al apuntar inmóvil y estabilización de retroceso. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os hará servido de ayuda. Recordad darle me gusta, comentar, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis al canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.